¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, anda! ¡Ven aquí! ¡Bobo! ¡Ah, no puedo pasar por aquí! ¡Vale, no se puede! Vale, pues ¿sabes lo que te digo? Estoy por cargar la partida, ¿eh? Nada, vamos a hacer las cosas bien Tú pues, me dejo en esta zona Un montón de cosas, ¿eh? Me dejo en esta zona un montón de cosas ¡Vaya juegaso, tío! ¡Ay, que tengo que volver a hacer esto! ¡Fuera! Vale, no ha sido tan difícil Partida guardada Vale, pues solo nos queda este camino, entonces Bueno, ¡ah, no! Nos queda el de abajo Que era como una zona nueva, ¿os acordáis? Vale, por aquí no hay nada Nos quedaba el otro Que era como una zona nueva ¿Ey? ¿Por qué se ha abierto? ¡Ah, vale! Hay un botón aquí Va contra el reloj esto, ¿no? ¡Uf! Se ha quedado encontrado ¡¿Cómo te empujan?! Con las trampas, ¿sabes? ¡Qué cerdos! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Soy malísimo, coño! Ahora próxima de fuerza Vale, mi fuerza aumenta ¡Hostia, cuántos bichos! El flotador ¡Toma! Sería un mago De este videojuego A ver Descubierto por la persona Que pone los nombres Menos creativos del mundo El flotador es un elemental De tierra menor Que adivinaste Flotan al aire Son más molestos Que peligrosos Por eso les gusta Mantenerse fuera del alcance Aunque un proyectil Bien apuntado Se encarga del problema fácilmente Más un Un buen pepinaco en el ojo Eso tumba lo que sea Leer Día 53 No 73, perdón No hay soportes de madera O algún tipo de construcción Pudría ser por causa de la erosión O porque fue excavado Directamente a través de la montaña Parece imposible Nema no quiere callarse Con lo del palacio de las visiones Que ahora se encuentra cerrado Pero a pesar de eso Esto no es más que una tumba Llena de polvo por ahora Pues data Tengo que dejar de perder Más libretas Bueno, son muy débiles Tengo este camino Vale, el de la izquierda primero Que es un camino cerrado Un momento, gente Vale Aquí no puedo pasar De ninguna forma Ah, sí Elicidio de percepción Vale, mi percepción aumenta Gema pura Vale una buena cantidad de oro Alguien podría interesarle Bueno, este secreto De la izquierda No está muy bien escondido ¿Eh? Que digamos De secreto no tiene mucho Espera, ¿te habrá algo Por aquí arriba? Ojo Esta puerta está cubierta Con unas runas muy extrañas Pues por aquí no es Hay que ir a la zona nueva Entonces Está muy bien diseñado El mapa O sea Dejadme repetirme Por decima quinta vez Creo Que está muy bien diseñado El mapa Tío Que es uno de los aspectos Es uno de los pilares Básicos De cualquier metroidvania El diseño De escenarios Y ese está Muy bien logrado Nueva área 50 experiencias Oh Secreto Máquina Vale No veo, no veo, no veo Hostia Que había una zona ahí De caer No creo que nos estemos Acercando a la salida Maldición ¿Cómo salimos? Oh Me he dejado un camino Arriba, tío Oye, tú Dame una mano ¿Quieres? Estoy entrando En brollo No tengo más abuelo Te salvaré Como rey Llegaste ahí arriba Me encantan los pollos No he tenido Para explicaciones Primero acabo con ellos Son fuertes Son fuertes Son fuertes Ya está, ¿no? Asco Dice Gracias No esperaba que nadie más Estuviese en este hoyo Sí ¿Cómo llegaste aquí? Una extraña túnica Un libro flotando ¿Eres un hechicero? Así es Recosíjate Con mi inteligencia Con mi conocimiento Audacia Y tus músculos Estaremos libres de problemas Según un abrir y cerrar de ojos Odio los hechiceros Odio los hechiceros Es entendible Que las artes arcanas Puedan causar temor ¿Pero estás seguro De que sea prudente Manténernos juntos? Mantente detrás Unos pocos usanos Fueron demasiado para ti Está bien Pero sin explosiones Déjamelo a mi abuelo Odio los hechiceros Grumple, grumple Nueva entrada Drylet Me han dado un logro Oh no A ver que logro es Un momento Have Drylet Joined the team ¿Cómo? Ah, que es como un familiar ¿Me va a seguir? ¿Para todas partes? Me incomoda Ciertamente ¿Y para qué vale? Abuelo ¿Qué hace usted, abuelo? Pulsa para ordenar A tu compañero que ataque Cuño Si se quedan sin esta mira Tendrás que recargar Haciendo de daño A los enemigos Buenas, queridos Bueno, el viejo mete bien, ¿eh? Vale, puedo subir O puedo ir por la derecha ¿No? ¿Cómo subo allí? No llego No me gusta mucho, ¿eh? Que el viejo este Está aquí Pegado a mí Necio ¿Y qué es esa boca? Esto no es bueno Vaya, un come almas Eso no suena muy amistoso Que digamos De hecho, pueden ser de ayuda Como ves, comen cualquier tipo De energía que esté cerca Proveniente de las criaturas Que derrotemos Y esa energía que desprenden Una vez están saciados Puede activar mecanismos En el área Ah, Dios, va a ser pacífico Ah, pero a mí no me hace nada, ¿no? Ah, vale Parecen las bocas del contra, tío No te puedo creer Soy malísimo, tío Yo creo que más adelante Me darán un salto doble En estos juegos siempre suele haber Un salto doble A ver, ¿habrá algo aquí? No O levitar o algo así Me gusta tirar las rocas al aire, gente Sí, soy yo, ¿eh? No es que falle Es que me gusta tirarlas al aire ¿Por qué se apaga la música, tío? ¿Tienes algún truco de magia Para sacarnos de aquí? La teletransportación a larga distancia Sin preparación Nos convendría en puré de papas Nos convendría en puré de papas ¿Puedes transportar monstruos Hacerlos para puré de papas? Hay una metáfora ahí No ¿De qué sirve la magia, entonces? Esto es claramente una trampa Prepárate Vale, hay que tener cuidado con los pinchos Que me los activan los bichos Me está metiendo tremenda paliza, ¿eh? Joder, me han metido tremenda paliza ¡Ay, mierda! Criar la piedra Vale Vale, no por aquí No por aquí Esas runas tienen al menos miles de años O más Esto es fascinante Y al mismo tiempo Realmente patético La magia de sellado de runas Está mucho más avanzada hoy día ¡Ay, mira esa runa Elysian! Ya nadie las dibuja de esa forma ¿Abramos esa puerta, sí? Sí, sí Vale, viejo Shantun, no sé qué Ansagn... Nada mal Pan comido Pan En serio debería parar con las analogías de comida Escucha, pues ahora puedo... Ah, mira, el viejo se siente a descansar conmigo Ahora puedo abrir lo de arriba, ¿no? Oh, mira, puedo hablar con él Hablar Saludos Hablemos Algo interesante sobre esta cueva Nunca he estado aquí Así que no conozco nada del lugar Claro, te das por aquí por error, ¿no? No hay nada que hayas deducido Con tu brillantemente hechicero Bueno Si soy brillante Las runas de esa puerta No dicen quién las escribió y cuándo Supongo que puedo compartirte Un poco de su conocimiento Los sellos usados para bloquear ese camino En realidad eran extremadamente avanzados Para el tiempo en el que esto Debió haber sido construido La magia de runas Ha evolucionado bastante En los últimos 500 años Pero este lugar es mucho más antiguo que eso Si ves otras puertas con runas Deberíamos ir por ellas Es posible que nos encontremos Con cosas muy interesantes dentro ¿Acaso suelen entre estas puertas Hay acuerdas infectadas de monstruos? No ¿Todavía no eres muy bueno En esta cosa de la magia? Cruzaste 716 kilómetros En menos de un segundo Eso mismo te hubiera tomado un año ¿Cómo sabes la distancia que viajaste Si no llegaste al destino que esperabas? Si tu objetivo era llegar a la playa Fallaste miserablemente Dudo que me atondo De donde que veo un destino como ese Olvídalo Joder, la música que turbia, coño Qué miedo me ha dado Hostias, esto huele a vos, eh Rayos, no dejes que manche mi túnica Sí, porque eso es lo que importa, ¿no? Tu puta túnica, asqueroso Coño Ay, ay, ay Casi me hago un perfect, coño Se está regenerando Envié al murciélago allá arriba Coño Al final me mata, eh ¡Me muero! Vale Temblor ancestral Nueva entrada Lo he hecho fatal, eh Sin mirar, sin mirar, sin mirar Más fuerza Sin mirar Joder, chaval Tos fuerza ¿En serio? Logro es bloqueado Who's gonna clean the slime of the walls? ¿Quién limpiará el slime de los muros? De las paredes ¿Qué pasa? Los blows son residuos mágicos Por lo tanto, se conectan naturalmente con artefactos mágicos Ese gigante había encontrado una poderosa runa de teletransportación No, no, quiero decir ¿Cómo sabías que Pip podía hacerle daño? Una simple suposición, amigo mío Parecía afectarle ¿Sabías específicamente que le había daño Que le haría daño a la runa? Explícate No entenderías Como quieras Salga más Salga más de aquí Deja andar con rodeos De acuerdo, de acuerdo ¿Eres consciente de que tu murciélago es uno radiante? Tiene una aura mágica que puede hacer muchas cosas Tal como destruir la magia negra en la runa Primero Pip no es mi murciélago Y ella nunca sirve un ser mágico, ¿verdad? ¿Ves? Odias tanto la magia ¿Y tú hace tiempo estuviste viajando con una gran fuente natural de magia sin saberlo? Increíble Pero podría comprártelo por un buen precio si deseas ¡No! Bien La magia sigue siendo lo peor que existe Pero esto podría chocar No, ahorrar bastante tiempo Una verdadera runa Zuertex de transportación Dejaron de hacerlas hace 87 años Y aún se mantiene estable a pesar de estar en dos piezas ¿Puedes creerlo? Sí Si lo usamos desde un punto seguro Deberíamos ser capaces de transportarnos instantáneamente a otro lugar previamente visitado Sin casi ningún tipo de riesgo Vaya A menos de que tengas una mejor idea Sugiero que regresemos al campamento Eh... El combate ha sido un poco lamentable, eh Pero bueno Para ser mi primer boss Tampoco tan mal, eh Casi me muero Pero ni tan mal Ahora podré viajar en trogueras Seguro, eh La rueda de transportación permite teletransportarse entre campamentos Joder, qué listo soy Vale, puedo ir aquí, por ejemplo, ¿no? Blop Blop Toma Espérate, vamos a guardar la partida Y ahora puedo ir hacia la puerta de la runa Chico Pero vamos a ver, genier Que medio que eres tonto Ah, pero espérate Puedo hablar con él, ¿no? Igual me encuentro algo nuevo ¿No con eso es otra cosa que no sean bolas de fuego verdes? Claro que sí Pero ahora mismo serías super flow Haz un pastel de fresas Que ya no hablamos sobre esto Vale, vámonos Era por arriba, ¿no? Mmm, aquí Echemos un vistazo a esta A esta ¿Puede ser esta también? Claro Las runas, aunque sean más grandes No son más poderosas Ahora veamos Mmm, creo que era este Chantunasan, Big Moran Moran Qué extraño, no parece ¡Coño! He estado esperando por esto Por un largo, largo tiempo hechicero ¡Oh, no! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Esto es parte del truco La puerta está definitivamente abierta Y yo que estaba empezando a odiar menos a los hechiceros ¿Qué? ¿Qué? Logro bloqueado Rest in peace ¿Se ha muerto? Esa fue una relación poco dura de edad No te creo A ver Rest in peace Ups A short-lived companionship No se va a levantar después de esa ¡Ajá! ¡Libertad! Se cae el cadáver aquí, ¿no? Sí Vale Qué guapo está el juego, tío Qué risas, ¿eh? Ustedes como que se están divirtiendo demasiado, ¿no? No sé, seguro si llamarlo diversión No te preocupes sobre ese abuelo Ahora era el tiempo para morir, créeme El tiempo oportuno Nueva área Santuario A ver El resplandor que se desvanece inflige el golpe final Cuida del deteriorado sello No sea que el mundo se convierta en la última escena de la Mara ¿La Mara es el bicho ese? ¿Ese? Caminas en tres ocasiones Y te juzgan dos Vigilante en tu despertar O en tus sueños El guardián será tu guía O tu fin Protector de la vida Opresor de la muerte Un símbolo extraño Me pregunto si a esos huecos les falta algo Una vez muchos Ahora uno Ambos sellados para proteger el mundo de él Y protegerlo a él del mundo Vale, habrá que poner runas y cosas ahí, ¿no? Puedo ir por arriba o por la derecha Qué juegaso, gente Qué juegaso No puedo salir Entonces, ¿cómo abro ahora las puertas Si no tengo al hechicero? ¿Por qué tengo 131 de fuerza? Ah, tengo un montón de defensa Pero muy poca fuerza, ¿no? Y la percepción solo tengo muy poca 16 Debería subirme más la percepción Pero, tío, si lo doy al azar Acabo subiéndome Lo que no es ¿No llego ahí o qué? Sí ¿Y por aquí abajo? Ah, vale Javier, eres listísimo No lo entenderíais, gente Las cosas que ocurren en mi mente Aquí me dan fruta pegajosa por alguna razón Pero no veo ninguna bombilla de luz Ahí arriba hay una palanca Bombilla de luz Cristal de luz ¿Una nueva fruta? Punzante Pip odia tanto el olor amargo de esta fruta Que al verla La embiste Haciéndola pedazos Las pequeñas frutas Las pequeñas puntas afiladas Que tiene Hacen que se pegue a cualquier superficie Jaja, qué guapo Ahí va, ¿y estos? ¿Cómo los mato? Ah, de la misma forma, Gerier Me quedo sin frutas Espérate Caracol de roca A verlo Ah, mira Este Templar ancestral Mientras más viejo y más residuos de magia absorbe un blob Más grande e inteligente se vuelve Este blob con siglos de antigüedad Ha adquirido el poder de teletransportarse Luego de comerse una poderosa runa Con el inteligente y oportuno uso de la teletransportación Sorprende a sus víctimas Con aplastantes ataques de direcciones inesperadas Me gusta que cada monstruo tenga su lore y su razón de ser, ¿sabes? O sea, tú dices, bueno, ¿por qué la babosa esta se teletransporta? Pues mira, porque se ha comido una gema de teletransportación durante muchísimo tiempo Y ha absorbido la magia, ¿sabes? Eso me gusta, tío Caracol de roca Con una apariencia más similar Con una apariencia más similar a un caracol Esta criatura busca rocas que sean de su mismo tamaño Para luego llenarlas con su saliva ácida Y convertirlas en su hogar Convertirlas en su hogar Sin embargo, su estómago suele quedar expuesto Por lo que voltearlos boca arriba les deja totalmente indefensos No es como otros bosses en otros videojuegos Bueno, veremos más adelante Pero por ahora Es así, ¿sabes? Por ahora aquí funciona, sí En otros juegos La babosa esta se te transporta Y es porque, bueno Se te transporta porque sí Porque me da la gana a mí Aquí tiene su razón de ser Y eso me gusta, tío Mierda puta Tengo que coger carrerilla, espera Que igual Es que seguro que hay algo ahí, tío Ahí estamos Ah, pues no hay nada Tío, un doble salto me haría tan feliz ¿Esto no se puede romper? No Esto es una zona nueva, ¿no? Ruinas de Forlorn Gargantúas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, que hay un botón ahí, Javier Es que el juego es muy oscuro, tío A veces utilizados para limpiar regiones infestadas Las gargantúas se tragarán cualquier cosa Y luego de un periodo de digestión de 17 horas Escupirán el contenido digerido Como una bola altamente explosiva A su próxima víctima Al muerzo Fin letrero Cosas genitales Ah, no, geniales Tío, de verdad que leo fatal Leo muy mal, ¿eh? Vale, quiero percepción Ahí está, uno Al menos uno, ¿eh? Vale Eso de cosas geniales por aquí Me da como mal rollete, ¿no? Pero bueno, hay que ir Lo veo Por aquí Ahí va Y se ríe ¿Qué es lo que le pasa a la gente Que les gusta saltar sobre hongos? Ni siquiera dicen disculpe, señor Freefall Hola Voy a caminar sobre tu cara Pobrecillo Nada No me había dado cuenta De que los hongos podían hablar Lo típico también De los videojuegos, ¿no? Saltar sobre las setas Solo quería el cofre de allí arriba Le he hecho cosas mucho peores a otros hongos Quizás quieras que te muestre Quiero el cofre, quiero el cofre Oh, solo quería robarme mis cosas No hay problema Tal vez sea momento de enseñarte una pequeña lección ¡Hostias! ¿Es eso oro lo que huelo? Ah, vale El emporio de Freefall La mejor tienda en la región La única en la región Bien Snarflax Sniffles Venga, escribirle ahora al nuevo cliente Bueno, eso mejoró muy rápido Hipos de Freefall ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde está el Freefall? Un comerciante micónido Al que le encanta generar la mayor ganancia posible Vendiendo basura a precios exorbitantes Y en los lugares más misteriosos Todo una estafa Pero no hay otra mejor opción aquí que digamos Los hijos de Freefall Tienen nombres que seguro nunca podrás pronunciar correctamente No importa que tanto lo intentes Considerando que están viviendo en lugares tan extraños como esta cueva ¿Parecería que eso no les afecta en su crecimiento? ¿Freeble? A ver ¡Ey! ¿Cómo ahora llegaste aquí? ¿Estás plantado al suelo? ¿No estás familiarizado con los micónidos? Te puedo hablar lo que quieras sobre frutas Pero en cuanto a hongos Mi conocimiento es nulo Ustedes son agente hongo ¡Ah! No sé querer volver a darte una lección En fin, la agente hongo Estamos conectados a través de una red subterránea Parecida a la de las raíces La cual conecta a la mayoría de nosotros Ahora mismo estoy aquí Pero también me encontrarás con otros puntos cercanos Donde mis arcillos conecten ¿Entonces todos ustedes son uno solo? No, no Somos bastantes Pero cuando nuestras raíces conectan Podemos hablarnos y escucharnos Parece que no tienes mucha privacidad Podemos tenerla al ser necesario De todos modos Mientras me ves y moverme Mis arcillos van a estar explorando bajo tierra ¡Qué guapo! ¿Por qué no atiendan un lugar como este? Dime de nuevo ¿Cuáles eran los nombres de tus niños? ¿Y por qué no? Podemos venderle cosas aventureras Desesperadas como tú Por 50 veces su valor Que vendo rocas Por si no te habías dado cuenta ¿Estás diciendo que me estás destapando? Exactamente Snarflax, Snifflex y... Ah, sí, claro Nunca recordar eso No hay problema Tampoco recuerdo tu nombre Nunca te lo dije Ah, estupendo No hay por qué estar avergonzado entonces No puedo diferenciarlos ¿Estás diciendo que todos nos vemos igual? Quiero decir Solo te estoy molestando Son trellizos Tampoco puedo distinguirlos en ocasiones Aquí unos consejos A Snarflax le encantan los artefactos Siempre están cerca de la tienda Snifflex siempre ha sido el temerario del grupo Siempre saltando en lugares altos Aprovechando para disfrutar de la vista Y Frufrfrfr es el caballado Le gusta estar solo normalmente Ah, puedo... A ver Anillo de poder 200 de oro Te permite cargar los ataques Bolsa de piedras Incrementa la capacidad máxima Un paquete de 5 frutas pegajosas Me va a llevar el anillo, ¿no? Anillo de poder Eh, logro bloqueado Adventure's Kit Sabroso oro Mantenga el botón de ataque suficiente Vale Qué chulo Vale, pero yo quiero el cofre No puedo cogerlo Esto aumentaba, ¿no? Incrementa la capacidad Pues me lo llevo también Echa mano por pequeños gnomos, dice Cargar 5 piedras inútiles ¿En serio? ¿En serio? Eso no Hasta luego, amigo A ver, espérate Igual cuando te he cargado Gema pura Genial, ¿verdad? Ah, pero las gemas No me las compraba él Igual Igual hay algún otro personaje Que las compra ¿Puedo pegarles a estos? Nah, no funciona Coño, heria No tengo gemas de espinas De esas, tío Vale, que hay una Ah, pero hay más camino por aquí Me estoy muriendo, ¿eh? No Me muero, me muero, me muero No quiero morir Vida Bien Tumbo tocado, ¿eh? Como imbécil Shin O sea, hay un montón de enemigos, ¿no? Por lo que veo Estos gigantescos murciélagos de cuatro alas Pueden producir 2000 voltios en la punta de su cola 2200 en el Valle Rojo Y generar letales esferas de descargas eléctricas Los aventureros experimentados Que se topan con ellos Saben que deben mantener la distancia Pero si están acorralados Saben que pueden interrumpir el ataque de los Shin Desde una distancia segura Con la piedra O sea, un pe... Un... Un pedrazo ¿What? Qué grande, ¿no? Ahí va Nema, Virtosi o quien sea No tengo idea de dónde está el resto del grupo Él ya está muerto El Trilic lo mató El este lleva de vuelta a esas gigantescas A esas gigantes puertas cerradas El único camino es regresar a los inmortales Ten cuidado si ves mi marca roja de garras en forma de X Las dejé para indicar habitaciones con trampas Belmer Vale, va a activar tres luces parece, ¿no? Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo la wea ¡Ay! Tenía que esperar que acabara el camino Que no es tan difícil, Jerry, coño Vale Vale ¡No! ¿Y ahora cómo hago esto? ¿Cómo hago esto ahora, tío? Ah, qué tonto soy No me acuerdo de los pinchos Bueno, no los vi, tío Oye, por aquí parece haber un... ¡Ay! Aquí hay algo, ¿eh? A ver, una cosa ¿Puedo hacer que toque el botón? ¿Pero para qué es? Hay un botón ahí Pero no sé muy bien para qué es ¿Y ahora cómo hago para que agarre spawn aquí? Ah, vale Ahí está Vale Vale, a ver si lo voy a hacer bien, ¿vale? ¡Joder! ¡Que no es tan difícil! Vale No era tan difícil, coño Vale Me falta un botón, ¿eh? ¿Se quedan encendidas? Ah, sí Ah, no, se apagan Espera ¿Cómo hago esto, tío? Solo se me ocurre A ver, se me ocurre que desde aquí puedo tirarlo Listo, ¿no? ¡Debora almas! Hay que matarles antes de que escupan, ¿eh? ¡No! Vale Voy a hincharme a subir de nivel Cuidado Eh, hay alguien arriba Un bicho Me están reventando la cara, tío Un bichillo arriba activando botón ¡Ay, mira! ¡Uf, gracias! Tío, me falta vida máxima, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir vida máxima? Espérate un momento Está ya encendido, ¿no? No vale para nada, pero bueno Eh, esto es un sitio seguro Vale Estaba la marca en la puerta Ahí hay eso Venía por aquí ¿Secreto? No Descansar Un sueño ¿Comida? El murciélago Aquí como conocí a Pete, ¿no? ¡Ey, mi fruta! Devuélmela, murciélago tonta Como quieras Te comeré a ti, entonces Me encanta este juego, tío Me encanta este juego Bueno, chicos Voy a dejarlo por aquí, ¿eh? 40 minutos no está nada mal Bastante guapo Hemos matado a un boss Hemos avanzado bastante Y nos queda mucho camino todavía ¿Cómo puedo? No me deja hacer zoom Ah, vale, vale Ya sé yo No me deja hacer zoom ¿Cuán grande será el mapa, tío? Parece bastante grandecillo, ¿eh? Me gusta Espero que vosotros también Si es así Dejad un buen like Comentadlo Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!